Vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso, nos acompañan Gachi Balmaceda, señora calceta de Hadas, de Pánchicas, bienvenidas. Muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias por venir. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, Gachi es la presidenta de esta asociación de apoyo a la salud de Luján de Cuyo, son todas mujeres que de manera voluntaria ayudan día a día a diferentes centros asistenciales, así que Gachi, me gustaría que comencemos esta charla contándole un poquito a la gente que aún no las conoce quiénes son las Hadas, qué hacen, a qué se dedican. Bueno, les cuento, Hadas nació hace 17 años, un 14, un 12 de agosto del 2004, y bueno, por iniciativa de un grupo de señoras de Luján, Chong y Suani, Pirucha, Pirucha Tan, Inés y Turres, son mujeres conocidas en Luján. Lujaninas muy conocidas, célebres. Y que ellas impulsaron esto, invitaron a otras personas a participar, y desde ahí que estamos trabajando para tratar de mejorar un poquito lo que es la atención sanitaria en los 14 centros de salud. Nosotros proveemos de aparatología, de instrumental, las cosas que ellos necesitan y que en ese momento les cuesta conseguir, ahí aparecemos nosotras para hacer lo que podemos con la plata que tenemos. De manera voluntaria y desinteresadas, un trabajo que hacen poniéndole el corazón todos los días. Totalmente, nuestro tiempo, nuestro trabajo, bueno, cada una más o menos visita un centro de salud y se hace como cargo de ese centro para ver qué necesita cada uno, y de esa manera trabajamos. A veces gestionamos, porque no está a nuestro alcance hacer algo, entonces gestionamos a través de empresas o del mismo gobierno para conseguir lo que necesitamos. Y bueno, en este caso, este último año hemos trabajado mucho por pandemia, nos tocó sentarnos... ¿Cómo encontraron la salud de Luján en pandemia? Sentarnos en la máquina a coser barbijos. Ajá, hicimos muchos... Conseguimos costureras para que nos ayudaran a coser barbijos y equipos de protección para los médicos. Donamos muchos equipos para... Más de mil barbijos hemos donado el año pasado. Compramos sanitizadores, equipamos una ambulancia para que pudiera trabajar con los pacientes COVID. Bueno, todo lo que los médicos de los centros de salud nos van pidiendo, nosotros tratamos de acercárselos y de proveerlo. Trabajo muy importante, estudiando al pie del cañón, sobre todo en esa etapa tan dura que fue el COVID. Sí, fue la parte de ese. Hicimos también un trabajo emotivo de sociabilización con los vacunadores. En el hospital de Luján, que había muchísimos jóvenes y muchísima gente vacunando, nosotros íbamos una vez a la semana y les llevábamos un súper desayuno con cosas ricas para que se sintieran acompañados. ¿Todavía lo hacemos? Sí, todavía lo hacemos. Y en el marco del mes de octubre rosa, que es algo que hacen todos los años, llega nuevamente la convocatoria para participar de esta caminata saludable donde no solo los janinos, sino personas de toda la provincia que quieran participar pueden sumarse con un aporte solidario, donando dinero y participando de esta actividad que en definitiva salir a moverse, hacer una actividad al aire libre. Y tener un encuentro, porque hace mucho que no nos podemos encontrar con las personas que colaboran con nosotros, con nuestras socias, que siempre están apoyándonos en todos los eventos que nosotros hacemos, pero todo el año pasado no hemos hecho ningún evento y este año tampoco, por razones obvias. Así que esto de la caminata nació en el 2018, hicimos la primera, en el 2019 hicimos la segunda, el 20 no pudimos y ahora estamos con la tercera edición. Todo para recaudar dinero y seguir colaborando. Y seguir colaborando. Claro, porque nosotras recaudamos nuestros fondos para poder movernos haciendo diferentes eventos. Tés, cenas, la caminata, encuentros, cositas para poder juntar, recaudar fondos para después poder comprar estas cosas. Y el objetivo doble también de visibilizar la importancia que tiene la detección del cáncer de mamá y todo lo que hemos venido charlando. Y como vemos, nos manejamos en el año 2018, hicimos una hermosa campaña con la Casa de la Mujer en donde nosotros gestionamos turnos para las mujeres de los centros de salud más alejados del departamento. Entonces gestionamos y nos daban un grupo, un número grande de turnos, 14, 15 turnos. Nosotras, con ayuda de la Municipalidad de Luján también, conseguíamos una trafic, las trasladábamos a la Casa de la Mujer, las esperábamos y las devolvíamos. Claro, para que se hagan los estudios. Para todos los estudios de mamografía. Y también después el seguimiento, porque a estas señoras les cuesta mucho llegar a los centros de salud. Claro, cuando viven en zonas tan alejadas, no tienen los recursos para moverse. Y después por ahí se cuelgan y no van a buscar los resultados. Entonces nosotros retirábamos los resultados, se los entregábamos al centro de salud y ellos hacían el seguimiento en aquellas personas que necesitaban volver por alguna patología o repetir el estudio. Así nació la caminata, como cerrando el año de trabajo, porque era muy bonito acompañar a las mujeres y también les llevábamos cosas dulces para desayunar, nos divertíamos en el viaje. Es muy lindo todo el experiencia. Me gustaría que podamos hacer la invitación a quienes quieran sumarse, que repasemos horario, cómo se pueden anotar, cómo sumarse a esta caminata saludable. La convocatoria es el domingo próximo 24. Bien, ¿este domingo que viene? Sí, a partir de las 9.30 de la mañana en la Plaza Departamental de Luján. Perfecto. Ahí vamos a estar acreditando a las personas que no se han podido inscribir por las redes, pero las invitamos a que lo hagan antes, inscribiéndose en nuestras redes. Les dejan un mensajito. Claro, un mensajito y nosotros las contactamos y las que conocen alguna también le pueden escribir o hablarle. Por Instagram y por Facebook, también a través de ese medio. Siempre bienvenido. Sí, siempre bienvenido. Con hadas madrina de la salud, en realidad. Claro. Queremos aclarar también que nosotras en las otras caminatas, con la tarjeta entregábamos una remera. Ajá. Que a la que tenga la remera, que la lleve. Quien haya asistido anteriormente. Que ya haya asistido, que lleve su remera para la caminata y si no, una remera blanca. Perfecto. Y su botellita de agua. Perfecto. Y con barbijo, obviamente. Y su barbijo y su botellita de agua. Y a las nueve y media las esperamos. Y bueno, la entrada, digamos, la colaboración es de 300 pesos. Ajá. Es un trabajo impresionante. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer ayudar. Más que todo, hay mucha gente atrás que ayuda y sostiene esto también. ¿Cuántas son las hadas? Hoy por hoy. 11 somos. 11. Y si alguien se quiere sumar, a lo mejor puede escribir en sus redes sociales. Sí, sí. Contactarse con nosotras. Claro que sí. Genial. Qué lindo. Bueno, felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. Con todos los efectos. Muchas gracias a ustedes. Darnos este empujoncito. Un placer. Un placer. Gracias por darnos este espacio. Un placer. Para nosotros es un placer. Y más que invitados a sumarse a la Caminata Saludable el próximo domingo, Adas Luján. De esa manera las encuentran en las redes sociales para poder inscribirse. Si quieren aportar lo que sea, a través de ese medio podrán hacerlo. Gracias, chicas. Muchas gracias.